Ocupar hoy el rol del Ministerio de Cultura de la Nación en una feria considerada por ellos de las más importantes del país, así que estuvimos hablando mucho al respecto. Y ayer estuvimos con el nuevo Secretario de la República de la Nación, con el compañero Martín Gil, ex Intendente, en realidad actual de Villa María, de Córdoba, otro compañero, alguien que conoce mucho nuestra ciudad, un amigo, y que conocemos desde hace mucho tiempo, pudimos hacer una agenda muy importante en cuanto a lo que necesita la ciudad, comenzamos hablando y él tenía preparado ya todo un trabajo con Comodoro respecto a lo que fue la emergencia climática, con toda la información que tenían del trabajo que se venía llevando adelante, le comentamos un poco la mala experiencia que habíamos tenido con la gestión anterior, conducida por Mauricio Macri, respecto a todas las promesas incumplidas, un Comodoro que no hay, con toda la inversión, de la catástrofe de Comodoro, tenía absolutamente al tanto toda la información que nosotros necesitamos para avanzar con los pluviales, que son las obras centrales urgentes de estar en Santo Comodoro, así que el tema uno que lo planteamos para avanzar en la ciudad fue la obra de pluviales que ya trabajan en conjunto, hoy de hecho se reunía con el gobernador de la provincia de Chubut, tanto Martí Gijo como el ministro de Obras Públicas que es el Cato Podís, con el gobernador Arcioni y con el ministro de Obras Públicas de la provincia, porque esas son obras que tienen que licitar al gobierno provincial, así que fue el tema principal que hablamos, los pluviales que necesitaba la ciudad, avanzamos fuertemente con la continuidad de la obra de pavimentación del barrio Juan XXIII, que hoy se está denunciando el certificado número 6, pero es una obra que sí viene con continuidad de financiamiento, el municipio ya también licitó parte de esa obra con fondos municipales, continuaremos ciudadano adelante. Todavía no se nombró el presidente de NOSA, pero el otro tema que planteamos como urgente y fundamental es la culminación de la obra de la producto, Sarmiento, Comodoro, Martí y Caletonilla, del cual planteamos la urgencia en cuanto a la posibilidad de avanzar con esa obra y también avanzamos muy fuertemente porque esa obra sí ya tiene posibilidad de ir avanzando a la posibilidad de que nos reunimos con el arquitecto Maximiliano López, secretario de la República de la Ciudad, porque me pidió que le enviéramos urgente todos los antecedentes del estado centenario, donde la municipalidad se comprometió también en esta reunión en que el financiamiento también se haga en conjunto, que lo voy a mencionar en el municipio como obra de área, para comenzar la obra rápidamente.